Hola amigos, bienvenidos a Pepa Aventuras. ¿Os apetece que hoy le demos los buenos días a Pepa? Pepa, buenos días, hay que despertarse. ¡Ay, ay, ay, buenos días! ¡Uy, uy, uy, qué contenta estoy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y cómo es que estás tan contenta, Pepa? Porque me acabo de acordar de que anoche se me cayó un diente y lo metí debajo de la almohada para que viniera el ratoncito Pérez a traerme un regalito. ¡Oh! ¡Pepa, pues seguro que debajo de la almohada está tu regalito! ¡Sí, sí, seguro que debajo de la almohada está mi regalito! ¡Qué bien, qué bien! ¡Ay, qué habrá, qué habrá! ¡Venga, vamos a mirarlo! ¡Corre, Pepa, corre! ¡Uy, Pepa, no hay nada! A ver si tu diente no le ha gustado al ratoncito Pérez y no se lo ha llevado. ¿Tenía caries? ¡No! ¡A ver! ¡A ver, tiene que haber algo! ¡Mira, está aquí, está aquí, está aquí! ¡Uy, Pepa, ¿y qué es eso? ¡Ay, pues la verdad es que no tengo ni idea! ¡Pero venga, Pepa, cógelo! ¡Ay, sí, es que estoy súper nerviosa! ¿Qué es? ¡Parece una nena! ¡Una nena rubia! ¡Uy, no tengo ni idea de lo que es! ¿Será una muñequita para jugar? La verdad es que es muy bonita. ¡Pepa, hola! ¡Soy tu hada madrina! Y estoy aquí para concederte tres deseos. ¡Guau, tres deseos! ¡Hala, Pepa, tres deseos! Sí, tres deseos. Así que piénsalo muy, muy bien, Pepa. ¿Qué quieres pedir? Porque solo tienes tres deseos. ¡Ay, vale, vale! Bueno, pues el primer deseo son unas chucherías. Me apetece mucho unas chucherías. ¿Chucherías, Pepa? Sí, chucherías, chucherías. Muy bien, Pepa. Pues el primer deseo que te voy a conceder son chucherías. Aquí están. ¡Hala, qué guay! ¡Chucherías, qué ricas! Un montón de chucherías. Pepa, luego te tienes que lavar bien los dientes, ¿eh? Que si no, el ratoncito Pérez no se los querrá llevar los otros que te quedan. Sí, sí, luego me los lavaré. Venga, Pepa, otro deseo. Pues ahora quiero amiguitos. Amiguitos para compartir estas chucherías con ellos. Muy bien, Pepa. ¿Amiguitos quieres? Amiguitos tendrás... ¡Qué nervios! Sí, es la magia, Pepa. Es la magia de tu hada madrina. Aquí tienes a tus amiguitos. ¡Guau! Pero si son los miembros de la patrulla canina. Está Sky, está Marshall, Chase, Rocky, Ravel y Zuma. Pero bueno, qué guay. Voy a compartir con ellos mis chucherías. Muchísimas gracias, amiguitos de la patrulla, por haber venido. Nos ha traído el hada. Sí, es verdad. Os ha traído mi hada madrina. Y por cierto, tengo un tercer deseo, ¿no, hada? Sí, Pepa. Tienes un tercer deseo. ¿Qué te apetece? Me apetece un regalo sorpresa gigante, gigante, gigante. Algo que no sepa lo que es. Una sorpresa. Chicos, nos encanta lo que ha pedido Pepa. Un regalo sorpresa gigante. ¡Qué guay! Ojalá su hada madrina se lo pueda traer. Y veamos juntos lo que hay dentro. Pues claro que se lo puedo traer. Soy su hada madrina. Mira, aquí está el regalo sorpresa de Pepa. ¡Pepa! Es una caja de Imaginarium. ¡Ay, es una tienda que me encanta! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Guau! ¡Qué grande, qué chula! Tengo una caja sorpresa de Imaginarium, amigos de la patrulla. ¿Os queréis venir conmigo? La podemos abrir y vemos lo que hay dentro. Seguro que hay muchos juguetes chulis. Venga, veniros conmigo. Porfa, porfa. ¡Ay, qué bien, qué guay se ha portado el ratoncito! Sí, Pepa. Y yo también me he portado bien, ¿no? Uy, claro, ya te digo. Tú has sido la mejor hada madrina del mundo. Pues aquí te dejo con tus sorpresas. ¡Ay, amiguitos, qué guay! ¡Yay! ¡Ay, amiguitos, qué guay! ¡Me encanta, me encanta, me encanta la caja de Imaginarium! ¡Estoy súper contenta! ¿Qué habrá dentro? ¡Ay, no lo sé! Bueno, vamos a abrirla. Ya la tengo aquí preparada para que la abramos. Es una caja súper grande. ¡Qué guay, Pepa! Yo también estoy deseando ver lo que hay dentro. Si quieres, te ayudamos. Sí, porfa, sí. Seguro que a los amiguitos de Pepa Venturas les gusta mucho descubrir conmigo lo que hay dentro de la caja sorpresa gigante. Y también a los de la patrulla, ¿verdad, Skye? Ya te digo, Pepa. Sí, Pepa, tenemos muchas ganas. Muchas, Pepa, muchas. Pues venga, amiguitos, cuando queráis podemos abrir la caja. ¡Ay, qué emoción, qué emoción! Me encanta que se me haya caído el diente. ¿Qué habrá? ¿Qué habrá dentro? Pues, Pepa, ha llegado el momento de salir de dudas. Así que con cuidadito la vamos abriendo. A ver, a ver, a ver... ¡Hala! Hay un montón de cosas. Corre, sácalas, sácalas, que hay muchísimas cosas. ¡Guau! Mira, Pepa, el primer juguete es este de aquí. Un juego de pesca. Vamos a verlo bien. Fishing Lake. ¡Qué chuli! Mira, cuántos pececitos, ¿verdad, Pepa? ¡Hala, qué bonito! ¡Me encanta! Es un juguetito muy chuli indicado para niños que tienen más de cuatro añitos. ¡Me encanta! ¡Me gusta mucho este juego! Pues vamos a seguir viendo qué más tenemos en la caja de Imaginarium, Pepa. A ver, a ver, a ver... ¡Ahí va, Pepa! ¡Pero mira qué chulo! Parece un cubo de actividades. Lo vamos a sacar del plástico y te lo enseño bien. ¡Sí, porfa! ¡Sí, sí, sí! ¡Uy, qué guay! Esto para jugar con George va a ser súper divertido. A George le va a encantar. Él es muy fan de meter las formas por sus sitios. ¡Uy, pues con esto os lo vais a pasar genial! Porque este cubo tiene un montón de sorpresas, Pepa. Tiene luz, tiene sonido, tiene volumen, tiene formas, tiene un teléfono, tiene un compartimento para almacenar las figuritas. ¡Tiene de todo! ¡Es divertidísimo! ¡Mira, mira qué guay, Pepa! ¡El cubo de actividades de Imaginarium! ¡Uy! Esto le va a encantar a George. Y el teléfono hoy te digo, ¿podemos llamar a nuestros amigos desde aquí? Podéis, Pepa, podéis. Ya veréis cuántas cosas podéis hacer con el cubo de Imaginarium. ¡Guau! ¡Menuda caja sorpresa más chula! Los dos juguetes que han salido me gustan ya un montón. ¡Mira, Pepa! A ver qué tal se te da meter las bolitas por el laberinto. ¡Sí, sí! A ver qué tal. ¡Ay! ¿Hay más cosas? ¿Hay más cosas? Creo que sí, Pepa. A ver, a ver... ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Oh! ¡Pepa, mira! ¡Pero bueno! ¡Si esto es chulísimo! ¡Pero si es un camión de bomberos! ¡Bueno, bueno, bueno, Pepa! ¡Qué chulada! Incluye un garaje elevador, un edificio en llamas, un asa de transporte. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Y mira, tres vehículos, el puente plegable... ¡Madre mía, Pepa! Esto está lleno de cosas para jugar y pasártelo súper bien. La historia es que hay un edificio en llamas y los bomberos tienen que ir a apagar el fuego. ¡Guau! ¡Me lo voy a pasar genial! ¡Es un camión que se transforma en una miniciudad, ¿verdad? ¡Sí, exactamente! ¡Es una miniciudad completa con un parque de bomberos! Y se puede plegar y entonces es un camión. Es un dos en uno. ¡Oh! ¡Marshall, te gusta! ¡Hombre, y tanto que me gusta! Yo también voy en un coche de bomberos. Bueno, bueno, esto me encanta. Este coche es muchísimo más grande que el mío. Pepa, ¿me lo puedes dejar para jugar? Pues claro que te lo dejaré, ¡Marshall! ¡Pepa! ¡Es fascinante lo que hay en tu caja! ¡Me gusta muchísimo! ¡Qué chulada! Yo también quiero jugar con los bomberos. ¡Jijiji! A los de la patrulla les encanta porque como ellos están acostumbrados a participar en misiones, pues la misión del fuego y de los bomberos les ha gustado muchísimo. ¡Cómo me alegro! ¿Hay más cosas? ¿Hay más cosas? ¿Qué más hay en la caja? ¿Qué más hay? ¡Pepa, mira! ¡Sí que hay otra cosa más! ¡Pero bueno! ¡Qué bonito! ¡Es el perrito robot Max! ¡Qué guay! ¡Ay, Max! ¡Qué bonito eres! ¡Eres blanco y negro! ¡Me encantas! ¿Y qué hace este perrito robot? Un montón de cosas, Peppa, porque tiene un sensor de tecnología avanzada. Entonces, cuando le tocas la cabecita, el perrito ladra y camina como si fuera un perro de verdad. ¿Has visto? Si tocas su espalda, si tocas su espalda, ladrará e irá hacia ti. ¡Qué chulo este juguete, ¿verdad, Peppa? ¡Uy, y tanto! ¡Me encanta el juguete! ¡Qué guay! Se llama Max, ¿verdad? Sí, se llama Max y es un perro parecido a un dálmata, ¿verdad que sí? Mira, tiene movimiento, luz en los ojitos, también tiene sonido y un sensor de tecnología avanzada. ¡Es un perro robot! ¿A qué chulísimo, Peppa? ¡Uy, sí, sí! Es súper chulo y me ha gustado muchísimo. Pues sí, a mí la verdad es que también esta caja sorpresa de Imaginarium está completísima, completísima. Sí, y a lo mejor aún quedan más cosas. Bueno, Peppa, pero si ya tienes un montón. Ya, es verdad. Bueno, pues vamos a asegurarnos de que no quede nada más, ¿vale? A ver, a ver... Sí, parece que ya no queda nada más. Bueno, Peppa, pero ¿y qué? Ha estado muy bien todas las sorpresas, ¿verdad? ¡Uy, ya lo creo! Han estado geniales, me gustan muchísimo. ¿Las podemos ver todas otra vez? Sí, ahora las vamos a colocar y las vamos a ver una a una. Mirad, amiguitos de la patrulla, estas son las sorpresas de Peppa. Podéis elegir a cuál queréis jugar. Como veis, hay un montón diferentes. Y por cierto, amigos, en la descripción del vídeo os hemos dejado un enlace que lleva a la página web de cada producto. Así podéis conocer todos sus detalles. Tenemos por un lado el camión que se transforma en ciudad de bomberos. Que con esto los amiguitos de la patrulla se lo van a pasar fenomenal pensando que están en una misión, ¿verdad que sí? Sí, este es mi juguete favorito de todos los que había en la caja. Mirad, es el juguete favorito de Rocky. ¿Habéis visto? A mí me ha gustado el cubo de actividades. Ah, muy bien, Zuma. A mí me ha encantado el lago para pescar. Muy bien, ¿y a ti, Sky? A mí me ha gustado el perrito Max. Vaya, empate. ¿Y a ti, Chase? ¿Qué te ha gustado a ti? A mí el camión de bomberos. Muy bien, el camión de bomberos. ¿Y a ti, Marshall? Por supuesto el camión de bomberos. Estoy deseando jugar con él. Bueno, pues el camión de bomberos parece que ha ganado pero todos los juguetes han gustado muchísimo y es que son fascinantes. Así que Pepa se lo va a pasar fenomenal en los próximos vídeos con todos estos juguetes de Imaginarium que venían en su caja regalo sorpresa gigante que le ha traído el Hada Madrina del ratoncito Pérez. Pepa, qué guay. Así da gusto que se te caigan los dientes, ¿eh? Uy, ya lo creo que sí.